Prepárate para desatar toda tu creatividad y hacer de tus manualidades verdaderas obras de arte , os voy a dar cuatro ideas a cuál más bonita , comienzo este primer trabajo utilizando un trozo de cartón de una caja de frutas bastante grueso , voy a poner una capa generosa de cola blanca para poder pegar una cartulina de 250 gramos , una cartulina especial para pintar acuarela y voy a utilizar este papel de arroz japonés que es uno de mis cuadros transformado en papel de arroz para que podáis utilizarlo en vuestras manualidades , voy a cortar todo el contorno poniéndole un poquito de agua con un pincel y así rasgar el papel para que se integre mejor en el trabajo , lo voy a pegar en el centro utilizando una cola blanca especial para decoupage , tenemos que descargar el pincel en el centro del papel e ir repartiendo la cola hacia los contornos exteriores para que no nos queden burbujas y arrugas , pero este papel a diferencia de las servilletas si vemos que nos queda una pequeña arruguita podemos levantarlo sin problema porque no se va a romper así podemos corregirlo y dejarlo perfecto , cuando ya lo he pegado tengo que esperar a que se seque completamente para poder seguir trabajando en él , voy a utilizar unos cuantos stencils con diferentes diseños y una pasta de relieve que voy a colocar sobre el stencil con una espátula intentando que me quede bien lisa para que el trabajo se vea bien bonito , es importante este pequeño y gran detalle los stencils van a pisar el papel de arroz por el contorno para que así el trabajo se integre perfectamente , luego vais a ver el resultado tan maravilloso que vamos a lograr ahora voy a empezar a integrar lo que es el papel con ese contorno blanco que estamos viendo , el fondo del papel tiene tonos verdes un verde oscuro y un verde más ácido así que utilizo estos dos verdes para empezar el trabajo , con el pincel la pintura y un poquito de agua para que la pintura penetre perfectamente en la pasta de relieve voy a empezar a pintar fijándome siempre en el contorno del papel donde tiene el contorno más oscuro y le doy más intensidad al verde oscuro y donde está un poco más claro pues utilizo un poquito más el verde ácido este primer paso se trata de conseguir tapar un poco toda la superficie y como estáis viendo en el lado derecho ese verde que tiene el papel continúa por la zona exterior donde estaba el blanco ahora le doy una segunda capa antes he pintado toda la base ahora no ahora lo que estoy haciendo es integrar los dos colores sobre el verde más oscuro le doy pequeñas puntadas con la punta del pincel utilizando el verde más ácido para que al final los dos verdes se integren y ese contorno de papel de repente se ha hecho invisible vamos a utilizar los mismos colores que hay en el papel yo cuando lo pinté le puse también azules así que voy a utilizar este azul ultramarino precioso y tengo una toallita húmeda preparada le voy dando manchas con la pintura rebajada con un poquito de agua y después retiro el exceso dando pequeños golpecitos y ¡Suscríbete al canal! He comenzado utilizando el azul intenso, ahora necesito rebajar ese azul, le voy a poner un poquito de blanco a la mezcla, vamos a ir de oscuro a claro, así que ahora le toca a un azul mucho más clarito y voy a empezar a hacer de nuevo lo mismo, un poco de pintura, ya lo veis que no estoy poniendo todo el tiempo la pintura en las mismas zonas, voy jugando con la pintura, con los espacios, con el volumen hasta conseguir que todos los colores se integren perfectamente. Le toca el turno al color malva que por supuesto está muy presente en las flores, este casi no lo voy a rebajar con agua necesito que sea un color más sólido, voy a cargar el pincel con muy poca cantidad de pintura y voy a empezar a pintar los relieves, algunos de los relieves donde he puesto la pasta. ¡Suscríbete al canal! Con la pintura rebajada con agua voy a hacer un salpicado por la superficie, le pongo un trozo de papel para proteger un poco las flores, al final quito incluso el papel porque no me importa que alguna mancha caiga sobre las flores, y vuelvo a utilizar ese azul tan bonito rebajado con agua para ir jugando con las tonalidades, fijaros como se integra una cosa con otra, queda espectacular. Ahora voy a utilizar blanco y voy a darle luz a algunas zonas. Gracias por ver el video. Después de jugar con el blanco me doy cuenta que le hace falta también un poco de salpicado con ese mismo color, así que le doy este toque y fijaros esto es una auténtica belleza, el contorno del papel ha desaparecido, se han integrado totalmente los colores pero hay que rematar bien el trabajo, ese contorno del cartón lo voy a tapar con un poco de pasta y después lo voy a pintar en verde oscuro. Voy a utilizar esta pasta que es una pasta también de relieve con textura y que tiene cierto brillo, tiene micro purpurina y le da un aspecto precioso. ¿Por qué utilizo esta pasta? Porque también la voy a poner en todo el contorno de lo que estoy haciendo con ayuda de una espátula, esto desde luego le da un toque mágico totalmente al trabajo. Ahora hay que empezar a darle los detalles finales súper importantes para hacer que esto todavía luzca mucho más bonito. Voy a utilizar un trocito de porcelana Yobi y este molde, este molde es perfecto porque tiene una forma que me va a servir perfectamente para hacer esquinas. Para pintar estas piezas voy a utilizar ese verde oscuro metalizado que he utilizado en el contorno del trabajo y para darle luz, brillo y un poco de lujo voy a utilizar esta pasta en color dorado. Que voy a poner en la superficie con una espátula porque si le damos con un pincel vamos a darle demasiado dorado y mi intención es que solo tenga un toque, un toquecito pequeño con el dorado y eso lo vamos a conseguir con la espátula. Gracias por ver el video. Ya habéis visto que también le he dado un toquecito sobre el trabajo pero sin abusar solamente un pequeño toque. Voy a pegar las cuatro esquinas en el trabajo utilizando esta cola cola block que es perfecta para pegar la porcelana cuando ya está seca. Todos estos productos que estoy utilizando son de la marca Cadence y debajo del video en la caja de información os voy a dejar el enlace de varias tiendas donde podéis comprarlo. Este trabajo es pura magia así que le pongo un poquito de verde y esta palabra magia le voy a dar un poquito con la pasta en dorado y como tienes una pasta con textura después le paso el dedo para quitarle esos pequeños grumos. Pego la palabra en su lugar y falta algo muy importante la parte de atrás no vamos a dejar que esta parte de atrás se vea así de ordinaria y de vulgar no puede ser hay que acabar muy bien el trabajo. Así que pinto el contorno con un verde muy oscuro utilizo cola blanca que pongo en la superficie del cartón reparto muy bien la cola y le voy a poner yo voy a utilizar un papel que tengo de otro trabajo que hice de una cesta que hice para el cuarto de baño para forrarlo. Así que cuando miremos el trabajo por delante por detrás por el lado da igual por donde lo veamos el resultado va a ser perfecto justo en el centro como es muy gordito el cartón voy a poner un ganchito para poderlo colgar en la pared. Y al final he conseguido hacer magia una verdadera obra de arte espectacular es que es tan bonito tan bonito. Os advierto que tenéis un peligro con mis trabajos que os enamoráis igual que me pasa a mí vamos con un segundo trabajo un trozo de madera la he pintado en blanco y le he puesto una plantilla de stencil le he dado un poco de relieve con pasta en la parte central le pongo un poco de pintura agua en la superficie y le doy con un pincel. Después retiro el exceso de pintura con una toallita húmeda y lijo donde he puesto la pasta para que salgan esos contornos le voy a poner un poquito de pintura blanca acrílica con una espátula la reparto en la superficie sobre todo en la parte del contorno exterior voy a utilizar un montón de trozos de piezas de porcelana algunas las he hecho y otras las tenía hechas. Está totalmente seco así que lo pego con esa cola cola block en el lado derecho voy a hacer un montaje con diferentes piezas con alguna flor unas cuantas hojas le voy a dar bastante volumen utilizo el color oscuro que utilizado en el fondo pero en esta ocasión sin rebajar con agua. Y ahora le doy un poquito de luz con pintura blanca ya van saliendo todos los relieves voy a utilizar este papel que es otro de mis papeles en papel de arroz que vais a poder comprar en las tiendas de manualidades lo voy a decorar con un poquito de paja seca que podéis utilizar esto u otra cosa le voy a poner una libélula una palabra instantes. Ahora voy a hacer un tercer trabajo súper sencillo súper bonito y es el complemento de uno de los trabajos que hice en uno de los directos de los domingos le he dado varias vueltas a un trozo de aluminio de un grosor de dos porque tiene que ser un poco gordito utilizo esta tela que tiene una textura que parece que sea paja seca pero realmente es una tela voy a utilizar un poquito de porcelana y en la parte de atrás de una cuchara voy a darle forma es perfecta la cuchara porque así le queda un poquito de forma y es muy fácil manejarla voy a hacer también una flor muy sencilla con una bolita y con tres pétalos alrededor de esa bolita todo lo voy a pintar en este verde clarito cuando ya lo tengo pintado voy a pegarlo sobre la corona es una mini corona preciosa espectacular que la voy a poner en ese colgador que hice en uno de mis directos solo le tengo que poner una pequeña cuerda y he pensado que es mejor darle un poco de envejecido con un poco de pasta a las hojas lo decoro un poquito y voilà que cosa más mona más coqueta para poner en mi colgador a que queda precioso y además acompañando todo lo que tengo en la mesa de la terraza que hice con cartón de huevos ahora un trabajo súper sencillo esta preciosa bandeja la voy a pintar primero le he dado una capa de pintura blanca con un poco de verde y un pincel muy fino le hago un montón de hojitas y un montón de tallos para después poder poner unas flores para pintar las flores voy a utilizar dos colores rosas primero le pongo el rosa oscuro y antes de que la pintura se seque sobre las mismas pinceladas que he dado le pongo un poco de rosa claro así voy a conseguir que los dos colores se mezclen se integren y queden preciosos voy a hacer lo mismo en todos esos ramilletes que he montado y también voy a hacer algunos pétalos sueltos por aquí y por allá lo vamos a llenar hasta el punto en el que nos guste que digamos bien aquí me encanta como ha quedado repaso un poco la pintura del contorno en color blanco y le doy una capa de barniz voy a utilizar este conejito para decorarlo también es un conejito de madera lo pinto en blanco le pongo unas hojitas secas a las cuales le doy un toque en rosa y también he pintado un vaso con la misma técnica para poner una vela a que queda precioso contaros algo ella vino a verme a mis sueños y decidí pintarla parece que se movía igual que las imágenes que estáis viendo y cuando me levanté la pinté con ese dibujo he hecho otro de mis papeles un diseño precioso que voy a presentar en un taller en directo un taller presencial que me ha dado la oportunidad manualidades creando de poderlo realizar en ciudad real a dos horas de madrid se realizará el día 7 y 8 de octubre y bueno pues es una oportunidad estupenda para ponernos cara y podernos conocer si podéis asistir sería estupendo poderos conocer y si no pues tal vez haya una próxima ocasión en la que haga talleres en otro lugar y antes de que os vayáis os quiero enseñar mi nueva colección de papeles de arroz con los que vamos a poder hacer preciosísimos trabajos como los que os he enseñado hoy recordar que podéis comprar todos los papeles en tiendas de manualidades y que muchas de ellas los mandan al mundo entero recuerda dejarme tu dedito para arriba tu like suscribirte al canal si no estás suscrito para no perderte ninguna de mis ideas ni de mis trabajos y como siempre os digo sólo me queda deciros un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial un saludo